Carla Noemí Rodríguez sí buscó ayuda, sí siguió todos esos consejos que constantemente se le dan a las mujeres que están siendo víctimas de violencia doméstica. Hoy me acompaña la intercesora, la persona a quien ella acudió a solicitar ayuda. Y le doy la bienvenida a Ileana Valcourt Rodríguez, intercesora legal, pero también dirige la Oficina de Asuntos de la Mujer y Víctimas de Violencia de Género en el municipio de Burabo, que se abrió esta oficina. Gracias por estar con nosotros. Gracias a ustedes por la invitación. Sé que el trabajo de ser intercesora no es fácil, usted va acompañando a esa víctima durante este proceso. Háblenme verdad de lo que pasó cuando Carla Noemí fue a donde usted a pedir ayuda. Pues Carla Noemí llegó a nuestro municipio el 11 de noviembre en horas de la noche, luego de estar en su hogar y llegar al mismo y encontrar pisadas con fango marcadas en el suelo, unas pertenencias encima de su gavetero, una foto enmarcada, hecho por 10 en su gavetero, el baño estaba mojado, la toalla estaba mojada. Y luego de múltiples acosos que ella tenía ya por su expareja, que estaban separados hace dos años, ella decide ir a buscar la ayuda inicialmente en esa misma noche. Llega al cuartel y del cuartel automáticamente se comunican con esta servidora a través del sistema 911 y yo asisto al cuartel. Y comienzo la investigación con ella y le tengo que decir que en efecto hubo una dinámica de que yo pude sentir en ella el miedo que ella tenía. Porque ella en momentos dados sí me decía yo voy a perder mi vida en esto, yo necesito ayuda, yo necesito protección. Y ahí comenzamos a hacer la solicitud de la orden de protección al momento. No hubo dilación de nada en ese proceso de la orden de protección. La solicitamos, se vio la vista de manera virtual y la jueza María Rojas, excelente recurso, nos expidió la orden de protección, se dio al momento. Luego, domingo, 12 de noviembre, la fiscal que estaba de turno, que es Dailines Hernández, se comunica con esta servidora y me indica, Iliana, estos hechos merecen consulta, vamos a hacerlo. Yo estoy dispuesta a lo que usted me dice y yo entiendo que Carla de igual manera está dispuesta. De esa forma entonces se realizó la consulta y ella se mueve al tribunal el 13 de noviembre, que es que comienza ya el proceso criminal. Vale la pena decir que ese sábado nosotros la reubicamos a ella, ella no estuvo en su casa. O sea que ustedes la reubicaron. Sí, ella salió de su casa y ella no durmió en su casa. El domingo ella regresa a su casa con su papá, ella instala las cámaras nuevamente y ella cambia cerraduras, ella busca nuevamente más seguridad para su casa. Me dice eso y tengo que pasar a este detalle. En el periódico El Vocero, el juez Carlos Salgado, su archpresidente de la Asociación Puerto Riqueña de la Judicatura, dijo lo siguiente. El asunto es que aun cuando la víctima tenga una orden de protección, tiene que tener precaución. Nótese que en este caso el sospechoso del crimen tenía la llave de la casa de la joven. Ella nunca cambió la cerradura. La orden de protección no va a evitar que él entre a la casa. La realidad es que ella no, verdad, yo estoy hablando de lo que yo entiendo que ella pensó en ese momento. Sí, porque usted estuvo en ese proceso. Yo estuve en ese proceso y yo doy fe que ella cambió su cerradura. Al momento que ella ya obtiene la orden de protección porque él nunca había entrado a su casa. O sea, eso fue la primera vez que ya le sucedía y ahí es que ella busca ayuda. En ese momento es que ella se percata que él tiene la llave de su casa. Y por eso entonces ella toma la opción de cambiar la cerradura y ella ya dice estoy segura. Y vuelve e instala las cámaras de la casa. Pero ella en todo momento, yo puedo dar fe que Carla siempre, siempre buscó ayuda, tomó la seguridad que tenía en sus manos al momento y tenía gente cerca que la estaba ayudando también. Yo le tengo que decir que su papá estuvo en todo este proceso con ella. Su amiga, que actualmente está bastante afectada por la situación, siempre estuvo con ella. Nosotros estuvimos con ella. Otras oficinas también le brindaron apoyo. Ella nunca estuvo sola. Carla nunca estuvo sola. Carla estuvo con nosotros y con todo el apoyo desde el día uno. Este proceso fue rápido, ¿verdad? Pero ella no dilató. Ella no pensó en moverse nunca. Nunca, nunca, nunca. Cuando ella sale de esa regla seis, que lo que hay que presentar es una cintila de evidencia y aquí se presentaron declaraciones de la gente, las declaraciones de Carla Noemi, cuando ella se encuentra con usted, ¿qué ella le dijo? Ella estaba destruida. Carla estaba destruida. Carla estaba temerosa. Ella decía, Ileana, ¿qué hago? ¿Qué pasó? ¿Qué tengo ahora? Tienen que... Hay servicios, hay que buscar ayuda. Nosotros siempre vamos a estar disponibles. Nosotros, la gente... Yo entiendo que nadie quiere que esto nos vuelva a suceder, pero los servicios están, las ayudas están. No por este caso en particular, vamos a decirle, el sistema no funciona o las ayudas no me las dan al momento, no. Las ayudas siempre, siempre van a estar. Yo siempre he estado disponible para las víctimas, mis compañeras siempre están. Hay que levantar la voz y moverse. A raíz de este caso, pueden víctimas pensar, mira, el sistema me falla y sé que ese no es el mensaje que queremos llevar. Correcto. Queremos llevar ese mensaje de que no estás sola, de que sí tienes que buscar ayuda. Porque esto va a seguir ocurriendo. Sí. En Gurabo, nosotros tenemos nuestras oficinas que están abiertas, nosotros nos movemos a la isla. Yo, inclusive, he ido a los tribunales de Arecibo, yo he ido a Guayama, Mayagüez, yo... Nosotros nos movemos y el sistema es 24-7. Sábado, domingo, por las noches... El de Carla fue por las noches sábados. ¿Qué podemos mejorar? Porque la realidad es que cuando Carla Noemi sale, habla con usted y le dice, ¿qué más puedo hacer? ¿Qué tenemos que cambiar? Porque es que algo aquí falló, ¿verdad? Y lo digo yo con el mayor dolor de respeto, pero aquí algo falló porque es que ella hizo todo lo que tenía que hacer. Ella cambió su cerradura. No podemos decir que no. O sea, y ella tenía miedo, tenía pánico. Le expresó que iba a ser una estadística más. Yo pienso siempre que cada, ¿verdad? Estos son oportunidades para mejorar. Es lo que yo, cuando yo veo en mi proceso que yo puedo cometer errores, yo siempre digo, ¿cómo yo puedo mejorar el error que cometí? La realidad es que todo el tiempo tenemos que ver, uno como mujer y como hombre también, porque nosotros igual en la oficina recibimos de ambos géneros, cómo yo mismo me puedo proteger. Las órdenes de protección te protegen. Nadie puede decir que una orden de protección no te protege. Pero uno mismo tiene que buscar las alternativas, la seguridad, familiares que estén cerca de ti. Si tú sales a algún lugar, indicarle a alguien dónde tú estás. Porque hay que limitar las situaciones, ¿verdad? Y las desgracias por más y acudir al sistema. El sistema siempre va a estar presto. La policía siempre va a estar presta para ayudarte. Pasan estas cosas, pero no significa que, ¿verdad? Que no vamos a tener las ayudas al momento. Sí, y tenemos, ¿verdad? Como jueces, también tener la empatía, la sensibilidad y no decir que una orden de protección no va a evitar que el victimario vaya a ingresar. Ese no es el mensaje que le tenemos que enviar a las víctimas. Y vuelvo y recalco, ¿verdad? Esta expresión que hizo el juez no es la más indicada en este momento. Lo que hay que es alentar a que se siga denunciando esta situación y no echándole la culpa a las víctimas. Si tienen amistades, si tienen familias que saben que están pasando por situaciones de maltrato, tienen que buscar la ayuda. Una tercera persona siempre se puede mover y buscar la ayuda. La orden de protección no solamente la tiene que sacar la persona que está sufriendo el maltrato. Si yo tengo una amiga que está pasando maltrato, yo puedo solicitar la orden de protección por ella y en la vista final entonces se ven todos los remedios. O sea que... Por ejemplo, si uno conoce a alguien que es víctima de violencia doméstica, uno puede ir... Uno puede ir, uno puede someter, uno puede solicitar... Sí. Sí. Pero a la vista final entonces tiene que llegar la parte que realmente tiene el maltrato. A la víctima y en este caso, trayéndolo a Carla Noemí Rodríguez, se le detalló, mira, estas son las cosas que tú tienes que hacer para cuidarte, para protegerte. Sí. A Carla Noemí nosotros le dimos el plan de seguridad, las rondas preventivas por su hogar. Nosotros también tenemos esos servicios. Siempre tenemos todos los teléfonos con ella y le dijimos, ahora vas a hacer esto, vas a hacer esto. Ya ella estaba iniciando su proceso de portación de armas también. Ella sí se movió y sí se le dieron las ayudas. Siempre. Ella sí buscó ayuda. Sí, sí, sí. Desde el día uno. Gracias por llegar hasta acá y poder narrar, porque usted sí estuvo allí y recalcó esto, porque ella no está hablando en el vacío. Ella acompañó a Carla Noemí en este proceso y sé que para usted es un proceso difícil, porque ya es como, ¿verdad? Uno está allá adentro en esa situación. Cada víctima tiene algo especial. Carla tenía algo especial y yo sé que nos va a servir de mucho ejemplo para todo el mundo y que vamos a mejorar. Yo doy fe de eso y tengo mucho compromiso con esto y vamos a estar mejor. Las cosas tienen que cambiar. Gracias por su compromiso. Gracias.